Luis González Posada, ex presidente del Congreso de Perú. Bienvenido a Punto de Orden, le saluda Juan Javier Benedetti. Le ruego que comparta con nosotros su visión de la crisis política en Perú que ha terminado con la destitución y detención del presidente Castillo. Sí, bueno, primero agradecer la entrevista, decirle que el Perú ha amanecido tranquilo, en paz, reconfortado además por las respuestas firmes que han tenido todas las instituciones que forman parte del Estado Constitucional de Derecho que repudiaron el golpe. Me refiero al Poder Judicial, a la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y especialmente a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que no solo repudiaron el golpe, sino que dieron la orden de que se detenga al señor Castillo, que en este momento, como saben, desde ayer está preso, interrogado por la Fiscalía y, segundamente, va a ser recluido en algún centro penitenciario. Lo que hizo fue extremadamente grave. Dar un golpe de Estado para evadir, ir al Congreso de la República donde tenía que afrontar una serie de acusaciones que se le habían hecho, ¿no? Él durante largo tiempo dijo que esto era un intento de golpe para sacarlo del poder. Lamentablemente, esa versión ha sido respaldada por muchos grupos, especialmente por el Consejo Permanente de la OEA, que mandó una misión especial al Perú que terminó emitiendo un informe que parecía haber sido hecho en palacio de gobierno. No dijo una palabra de la corrupción, no dijo una palabra del golpe de Estado, pero sí dijo que el presidente era objeto de discriminación racial, ¿no? Y que a ellos, a eso se debían los insultos o los agravios de que era víctima. Bueno, hemos terminado una larga pesadilla que nos ha demorado 15 meses para finalmente abrir un nuevo camino de reconciliación y de encuentro nacional. Sí, para poner en contexto lo que usted ha dicho, Pedro Castillo fue trasladado al penal donde cumple condena Alberto Fujimori. Ahora, en sus 16 meses en el poder, ¿qué deber hizo mal el maestro Castillo, que perdió el apoyo hasta de su vicepresidenta? Bueno, los actos de corrupción. Desde el primer día, por ejemplo, él comenzó despachadas escondidas en una casa casi clandestina, donde llegaba en la noche con sombrero, y ahí se reunía con empresarios, con sus familiares, para organizar negocios. Hay numerosas pruebas de estos hechos. Los detonantes fueron, desde mi perspectiva, que hace dos o tres días, su jefe, el Servicio Nacional de Inteligencia, el que lo acompañó del primer día de gobierno, renunció y fue a los medios de comunicación a advertir que había una enorme corrupción que implicaba al presidente de la República a quien se le pagaba, a quien se le daba dinero mensualmente, no solo a él, sino que a sus familiares, a sus hermanos, a la gente vinculada al presidente. Dinero producto de las corruptelas. Lo dijo y enseñó los documentos y grabaciones. Entonces, esta declaración yo creo que hundió ya Castillo, pero también dos días antes, una señora constructora dijo que le habían pedido cuatro o cinco millones de soles y lo había entregado para el presidente y para los ministros. Es decir, las pruebas eran abrumadoras. Entonces, él debería ir al Congreso para hacer frente a esas pruebas. Así lo dijo la noche anterior, que como demócrata iba a asistir al Congreso a demostrar su inocencia. Pero ante la evidencia de los hechos prefirió dar un autogolpe que no lo siguió nadie. No lo siguió nadie que lo ha llevado a la cárcel. Así que esa es la situación que nos encontramos. Estamos conversando con Luis González, expresidente del Congreso del Perú. Luis, los saluda a Carlos de Tomás. Nos vemos un gusto y espero mejores días para la hermana República del Perú. Estamos tratando de entender la decisión, esa inulación que se hizo Pedro Castillo, que ni siquiera pudo planificar la llegada a la Embajada de México y que fue capturado en el camino. ¿Cuál cree usted que fue el detonante o el equipo que lo lleva a dar esa declaración antidemocrática, pero sin ningún tipo de planificación de respaldo con ninguna institución y encima ni siquiera alcanzar a llegar a la Embajada de México? Es decir, ¿en qué momento o por qué razón perdió los papeles de semejante forma? Mire, yo diría la desesperación. Si usted ve el video donde él habla, va a notar que le tiemblan las manos, el papel se mueve temblándole las manos, ¿no? Porque sabía perfectamente que si iba al Congreso, iba a ser en ese momento derrocado, cuando se presentaban las pruebas de corruptelos que lo envolvían. Este ha sido un hecho muy penoso para el Perú. Lamentablemente, Castillo ha tenido una suerte de blindaje internacional. No solamente me refiero a la OEA, me refiero, por ejemplo, al presidente de México, López Obrador, que lo ha protegido sistemáticamente a tal punto que quiso llevar una cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico al Perú, con invitación al presidente del Ecuador también, para blindar a Castillo. Es la primera vez en la historia que veo que un presidente mexicano que siempre pusieron por delante en su política internacional la no intervención, ahora intervenga para blindar corruptelas. Eso lo hizo López Obrador y hay que decirlo. Como también hay que decir que el líder cocalero boliviano, Evo Morales, ha hecho declaraciones que las deberían leer, que son risibles. que responsabiliza de esta salida de su hermano Castillo, porque así dice, al imperialismo norteamericano y a la derecha. Entonces, todos estos grupos, pues, coaligados han quedado desmoronados y puestos al descubierto en un blindaje, no a una línea política ya, sino un blindaje a la corrupción. Ellos blindan a cualquier corrupto siempre y cuando sean parte del bloque chavista. Eso queda muy claro. Ayer, por ejemplo, la Policía Nacional y efectivo del Ejército se apostaron en las inmediaciones de la Embajada de Cuba, de Venezuela y de México, en precaución de que llegara a Castillo para capturarlo antes que ingleses. Ahí teníamos identificados los países que lo respaldaban, a Castillo lo respaldaba Cuba, México, Venezuela, con quien estableció relaciones diplomáticas plenas, lo reconoció a Maduro como presidente después de que el Perú y un grupo grande de países no lo reconocieran a través del grupo de Lima. Entonces, todo esto estuvo ya muy identificado. Le contaba que miembros del escuadrón de emergencia, la policía, tenían posesionamientos sobre los locales de esas embajadas en previsión de que Castillo pudiera ir ahí y refugiarse. Esto no ocurrió, ¿no? González Posada, expresidente del Congreso de Perú, nos acompaña hoy aquí en Punto de Orden. Gracias, don Luis, por venir. Los saludos, Eduardo Peña. Cuéntenme. Les guste saludarlos. Gracias. Esta nueva presidenta, Dina Boluarte, que aparece en la escena política de Perú, de las manos de Castillo, y lo que nosotros sabemos acá es que, bueno, es abogada y que es defensora de los derechos de las mujeres. ¿Pero podrá ella de alguna manera sobrellevar el tiempo que le queda de mandato o que le quedaba de mandato a Castillo y que ahora le va a tocar, pues, de alguna manera traer estabilidad a este hermano país, el Perú? Todos tienen el buen ánimo que, aunque no guste a muchos la figura de la actual presidenta, porque es parte del grupo que llevó al poder, es parte del grupo de Perú Libre, Castillo era el presidente y era la vicepresidenta. Aunque no guste esa figura, nosotros la respetamos no solo porque es un mandato constitucional, sino porque es una buena oportunidad de terminar con los enfrentamientos, la feligerancia, y naturalmente depende de ella, es decir, queremos ver qué gabinete va a presentar, qué medidas importantes va a darle al país, porque esta no es una carta en blanco, no es un cheque en blanco la señora, ¿no? Que no ha sido elegida para ser presidenta de la República y sin embargo va a tener que ejercer el cargo tres años y medio si tiene una línea de actuación correcta. No olvide, por otra parte, algo que es importante, no olvide que ella no tiene un solo representante en el Congreso, no tiene bancada. Todas las bancadas hoy día son de oposición, entonces tiene que manejarse en una línea de concertación, de entendimiento inteligente con todos los grupos políticos y construir políticas de Estado, que es lo que nosotros queremos, especialmente en temas tan importantes como la inseguridad ciudadana. Acá ha explotado el crimen y el delito, o sea, duplicado, triplicado los delitos frente al año pasado, hay sicariato, hay bandas criminales que asolan al país y el gobierno de Castillo no tuvo ninguna respuesta para ese grupo. Entonces nosotros esperamos que uno de los temas que debe abordar la señora con el Congreso es darle una respuesta al país en el asunto de seguridad ciudadana que implican presupuestos, partidas y decisiones firmes que se tomen. Acá hay mucho bandolero, mucho pío que hay que capturar, detener, apresar y deportar porque muchos son de procedencia venezolana. Así que esa es una de las tareas inmediatas que tiene la señora presidenta, la señora Boluarte. Señor González, usted estaría de acuerdo con lo que propone un radioescucha, José Luis Larrea, dice, ¿estaría de acuerdo con convocar las nuevas elecciones para presidente? Mire, yo creo que en este momento de tránsito cuando todavía el piso está movido, cuando menos muevas ese piso hasta que se estabilice, no hay que adelantar opiniones, ¿no? Si evidentemente la señora no da la talla, tiene que convocar selecciones, eso es sin duda, pero yo pienso que totales, o sea, presidenciales y parlamentarias, porque hemos tenido un parlamento con tránsugas, con mercenarios, con gente en el castillo, compraba su voto entregándoles partidas de obras públicas en sus regiones a cambio de que no lo vaquen. El sistema ha sido muy dañado. Gracias a Dios, esto comienza a cambiar con el nombramiento de la nueva señora fiscal de la nación, ¿no? Que, como todos ustedes saben, abrió siete carpetas con pruebas innumerables contra castillos y sus allegados y que por esa razón fue no solo hostilizada, fue insultada, agraviada, ofendida, tachada de narcotraficante por castillo y hoy día ella es la que está tomando su testimonial en el sitio donde se encuentra detenido, ¿no? Hay mucho que hacer y lo mejor es actuar por la mayor prudencia posible, esperar las primeras señales del gobierno y en base a eso tener una opinión mucho más clara, ¿no? Estamos con Luis González Posada, expresidente del Congreso de Perú, muy buenos días, don Luis, los saluda Esteban Novoa aquí en Radio Centro. Yo quería un poco hacer un análisis con usted respecto de las relaciones que existen en el Perú entre el Parlamento, Congreso y la presidencia de la República porque nosotros desde Ecuador vemos con un poco de sorpresa cómo Perú cambia de presidentes, especialmente en la última década, ¿no? Como nosotros cambiábamos de presidentes en los noventa, no sé si usted recuerda que Ecuador cambiaba de presidente así como Perú está cambiando ahora. Quisiera saber usted como expresidente del Congreso que nos diga específicamente cuáles son un poco las causales de control o cómo controla el Parlamento al presidente peruano y cuándo puede destituirlo porque sucedió me parece que con Kuczynski sucedió luego con Vizcarra y luego sucedió me parece que con un señor Merino quizás me equivoco pero han sido destituidos y cuál sería la causal de juicio político es decir por qué el Congreso puede destituir al presidente o cómo lo puede destituir en Perú y por qué es tan fácil esa es mi pregunta bueno hemos vivido realmente una precariedad enorme el presidente Pedro Pablo Kuczynski fue efectivamente destituido porque se comprobó que había tenido negocios con empresas vinculadas o de brecha hecho que negó que no lo declaró y que finalmente le costó el cargo a él lo reemplaza su vicepresidente el señor Vizcarra que es un pillo es un pillo político un tipo que tiene comprobadas denuncias acusaciones sobre actos de corrutela de recibir dinero sucio de direccionar las obras por plata eso originó que el propio parlamento él disolvió el parlamento para sentirse más cómodo que uno nuevo pero el nuevo que nombró tuvo sobre sus manos toda la cantidad de denuncias que contra este señor sumadas a que no compró vacunas no compró camas UCI no compró balones de oxígeno y que habían muerto doscientos treinta mil peruanos pero él sí se vacunó por lo bajo entonces eso generó su destitución su inhabilitación por cinco años y en este momento afronta un juicio penal por corrupción ese es el caso de el caso de Vizcarra ahí lo sigue Sagasti ¿no? que digamos es parte de una de una izquierda más camuflada de una izquierda digamos no tan radical que tuvo un tránsito suave tuvo un tránsito suave sin embargo guillotinó a parte de la Fuerza Armada y a la Policía Nacional imputándoles cargos o responsabilidades por muertos según una manifestación sin ninguna prueba y de ahí se dio el Perú el salto al vacío a la dimensión desconocida apostando por un profesor que había solamente participado en un proceso electoral como candidato alcalde en una zona cercana a su tierra a Chota donde había obtenido novecientos votos no se sabía más de él había participado después en una lucha magisterial y de repente resultó candidato de este partido Perú Libre que es un partido de tendencia marxista leninista muy claro y sorpresivamente ganó las elecciones porque ahí se produjo el voto del odio y el odio lo generaba la señora candidata a la presidencia del otro grupo entonces digamos dimos el salto a la dimensión desconocida y que hizo Castillo miren Castillo primero nombró ministro de estado a gente prontuareada con antecedentes penales gente vinculada a Sendero Luminoso y a los grupos subversivos en el Perú que tanto daño y crímenes causaron gente incompetente sin ninguna capacidad por eso han habido setenta y cinco ministros cinco gabinetes eso nunca ocurrió en nuestra historia o sea la desestabilización que provocó el mismo gobierno fue inmensa y mucha de esta gente están imputados en actos de corrupción implicadas perdón en actos de corrupción entonces lo que hizo fue devastador para el Perú el Perú estaba sofocado pero él seguía teniendo una base que inmovilizaba que los ronderos que son digamos las policías civil entre comillas de su zona en Cajamarca que son los licenciados de las fuerzas armadas a quienes traían permanentemente a Lima les ofrecían dinero les ofrecían dádivas y bueno esa era la fuerza con él con la cual él contaba pero fueron tantos los actos inmorales que realizó Castillo que a pesar de eso ni esta gente ha salido a la calle simplemente se ha escondido y seguramente muchos van a ser procesados comenzando por los miembros del gobierno que apoyaron el autogolpe porque ya están identificados entonces tenemos todavía un clima de efervescencia de convulsión a pesar de que Perú como dije inicialmente está en paz está tranquilo pero los remesones de los terremotos tienen muchas réplicas ¿no? así que vamos a esperar con prudencia y serenidad qué es lo que va a pasar aunque sí sabemos que no podemos seguir con cuatro o cinco presidentes en un periodo tan corto porque eso de por sí genera inestabilidad y es una pésima señal de precariedad política en el país ahora ¿qué piensa usted o al menos el antecedente inmediato de esta decisión de Pedro Castillo tuvo que haber sido el que el Congreso se iba a reunir ayer para destituirlo ¿no? ¿ese era el orden del día? él estaba citado primero había poseído muchas oportunidades ir al Congreso pero finalmente aceptó y salió un mensaje a la Nación diciendo que él iba al día siguiente el día de la citación al Congreso a responder todas las imputaciones iba a asistir con cuatro ministros a quienes según las crónicas de día quienes entrenó con quienes ensayaron qué cosa iba a decir y con dos abogados entonces esto es lo que sabíamos el Congreso se reunió inició su sesión y sorpresivamente salió con un mensaje a la Nación disolviendo el Congreso porque sabía sabía perfectamente que las acusaciones eran tan fuertes que lo iban a poner en desnudo en la televisión nacional e iba a terminar siendo abacado entonces el hombre entró pues en trompo como decimos se desesperó y dio un golpe un golpe al vacío que no lo ha seguido absolutamente nadie nadie te lo he visto lo curioso también es porque yo he tenido que meterme a estudiar la constitución peruana ante esto lo curioso es que el presidente si tiene una facultad para disolver el Congreso siempre y cuando su consejo de ministros haya sido censurado dos veces y por último se podría y por último yo pienso y esto especulo en la cabeza de Pedro Castillo y sus asesores por último pudo haber tomado la decisión de disolver el Congreso pero exactamente con las mismas consecuencias que establece ese artículo de la constitución y por último saltándose este tema de la censura dos veces pero lo que sucedió fue que se declaró jefe supremo como aquellos años 70 en donde en toda Latinoamérica habían dictadores se declaró jefe supremo me parece que desconoció al poder judicial desconoció a la fiscalía general de la nación entonces realmente es una que cree usted que debe haber motivado el tomar una decisión así por último disolver el Congreso pero decir se convoca nuevas elecciones y se mantiene la institucionalidad del país el problema es que se cargó la institucionalidad del país el miedo si yo podría resumir una respuesta el miedo el temor porque él sabía perfectamente que las pruebas estaban esperando en el Congreso y que no tenía forma de hacerle frente salir bien librado del debate parlamentario por más que tuviera como tiene 8 o 10 parlamentarios que lo respaldan de su grupo más radical entonces entró pánico entró miedo y bueno hizo una locura lanzar un golpe al vacío que no lo siguió como le digo nadie absolutamente nadie ni sus llamados reservistas de las Fuerzas Armadas que se captaba de movilizar y que periódicamente lo ha llevado a Palacio de Gobierno ni sus ronderos nadie lo ha seguido esto él tendría que explicárselo a un psicólogo o a un psiquiatra porque hizo esta barbaridad que evidentemente le va a generar una pena de cárcel de 15 o 20 años porque ese es el destino que le espera a eso íbamos Luis González expresidente del Congreso justamente la siguiente pregunta era ¿hay ese género? al menos del delito de rebelión que está previsto en el Código Penal peruano como una sanción fuerte ¿qué privilegios tiene procesales como expresidente en ese tipo de procesos o ya siendo expresidente se le acabaron los privilegios procesales propios de un primer mandatario? no ya se le acabaron los privilegios evidentemente más aún cuando se ha puesto fuera de la ley de tal manera que yo no conozco cuáles son los cargos que le va a imputar la fiscal de la nación eso debe ocurrir seguramente el día de hoy eso los cargos y más bien y también determinar cuánto tiempo va a estar detenido provisionalmente y a qué penal lo van a llevar eso estamos a la espera hay que actuar siempre con apego a la ley a la constitución que es lo único que nos une y nos vincula a los demócratas de América y eso por ejemplo nosotros teníamos una fuerte confrontación con Castillo porque somos opuestos y lo decimos claramente a que se establezcan relaciones diplomáticas un gobierno genocide corrupto como el de Venezuela que ha causado tantas desgracias hay 7 millones 120 mil personas según Naciones Unidas que se han desplazado por todos los países del mundo porque tienen privación de comida de medicina de seguridad ese es un gobierno degradado entonces lo que hizo Castillo fue entablar una magnífica relación con Maduro proteger al gobierno cubano no dijo nunca una palabra por ejemplo de los hechos lamentables que se produjeron en manifestaciones democráticas que pedían mejores condiciones de vida y libertades y toda esa gente ha terminado presa y condenada a cárcel de 10 o 15 años Cuba es el gran muro de Berlín que tiene América Latina porque es el que orquesta todos los manejos de inteligencia contra inteligencia y naturalmente de los psicosociales tampoco dijo nada de Nicaragua donde hay un dictador execrable como Ortega que ha metido preso a quien le ha dado la gana entre ellos a todos los candidatos a la presidencia de la república que se le han opuesto ha clausurado los medios de comunicación las estaciones de radio y hasta expulsado a las monjas de la caridad no de su país que son gente buena que hacían una ayuda social entonces mientras digamos nosotros no hagamos una oposición firme a todos esos grupos a todos esos países a todos esos gobiernos evidentemente siempre la amenaza de la dictadura va a estar presente latente y va a encontrar cabida en uno u otro sitio en América Latina muchísimas gracias a Luis González Posada ex presidente del Congreso de Perú por esta comparecencia en los micrófonos de Radio Centro buen día muchas gracias a ustedes hasta luego